Dentro de la inmensa sabana africana, vemos a una gran jirafa, pero algo no está bien. Su cuello, su cara, sus patas y más partes de su cuerpo parecen estar llenas de bultos, como si la piel estuviera luchando por respirar. La gran jirafa avanza lentamente entre los árboles. Al parecer, es satisfactorio para ella sobar su cuerpo en el tronco. Pero no huye, no corre. Parece estar acostumbrada a cargar todos esos kilos de masa carnosa sobre su cuerpo. Aunque algunas son pequeñas, otras parecen bolsas colgantes que se mecen con el viento. Y este conejo, a miles de kilómetros de distancia de la jirafa, dentro de los Estados Unidos de América, se mueve con dificultad. Grandes protuberancias oscuras ocupan gran parte de su cuerpo. Algunas son puntiagudas, mientras que otras mantienen una forma circular. Muchas de ellas parecen dificultar su visión, mientras cuelgan de su piel como racimos deformes. En plena zona urbana, mientras un joven lo persigue con su cámara. Un conejo intenta moverse, pero su cuerpo está lleno de tumores, su piel estirada y deforme. Uno podría pensar en parásitos, en larvas bajo la piel, en granos. Pero no, no es eso. Lo que vemos aquí, es algo más silencioso, más contagioso. Esto se llama papilomatosis viral. Una enfermedad causada por el papilomavirus que afecta a muchos animales, y también a los humanos. En jirafas, se le conoce como papilomatosis cutánea bovina. En conejos, es causada por el papilomavirus del conejo del algodón, llamado xope. Ambas condiciones provocan tumores benignos en el cuerpo del portador. Pero, pueden crecer hasta cubrir el 100% del cuerpo. Llegan a dificultar la visión, e impedir que el animal coma, o incluso, que camine. Y sí, puede llevar a la muerte. En este caso, la jirafa, permanece tranquila. No parece sufrir, aunque su piel, ya no es lisa ni uniforme. Es como un mapa de protuberancias. Algunas cubren sus ojos, otras cuelgan bajo el cuello. Este tipo de papilomatosis, ha sido documentado en África, y no es común. Pero cuando aparece, suele afectar a una gran cantidad de animales jóvenes. El virus, puede transmitirse por contacto directo, o a través de insectos como moscas y mosquitos. En bovinos, se ha demostrado que las moscas y garrapatas pueden propagar el virus del papiloma bovino, al transportar el virus de un animal infectado a otro, especialmente cuando estos insectos se alimentan de sangre y crean pequeñas heridas en la piel, facilitando la entrada del virus. Respecto al segundo caso, el conejo se ve más afectado. Los tumores han invadido casi todo su rostro. Apenas puede moverse. El virus SHOP fue uno de los primeros papilomavirus animales estudiados en la historia. Fue clave para entender cómo ciertos virus pueden causar cáncer. En aproximadamente el 25% de los casos, la infección por el virus del papiloma de SHOP puede evolucionar hacia carcinomas cutáneos en conejos, es decir, provocar cáncer en la piel. Estos tumores normalmente son benignos, pero si se infectan, la muerte no tarda en llegar por ellos. Pero, ¿esto puede contagiarse a los humanos? Debemos entender que los papilomavirus son específicos de especie. Es decir, el virus del conejo no puede contagiar a los humanos. Pero el papiloma que afecta a humanos, el llamado VPH, es de la misma familia. Como hemos apreciado en los vídeos, las zonas más afectadas en animales suelen ser la cara, cuello, extremidades y zonas genitales. Esto depende del tipo de virus y del modo de transmisión. No existe un tratamiento definitivo. En animales salvajes, lo más común es dejar que el sistema inmunológico haga su trabajo. A veces se caen solos o reducen su tamaño sin tratamiento. Otras nunca desaparecen y el animal debe vivir con esa condición. En animales domésticos o de granja, puede aplicarse cirugía o crioterapia. Pero en la naturaleza, eso rara vez sucede. Este tipo de tumores no tienen pus, ni se pueden controlar sus movimientos a voluntad. Solo son pedazos de carne que se multiplican sin control. Aquí tienes otros vídeos. No te vayas sin dejarnos un me gusta y comentar el vídeo. Suscríbete, es gratis.